Con la proyección de la película Rodrigo de No Futuro, del director Víctor Gaviria y protagonizada por Ramiro Meneses, inicia la Cinemateca Municipal, un centro dinamizador y articulador del sector audiovisual de la ciudad. Es una emoción porque realmente todo el mundo quería volverla a ver, está remasterizado el sonido, colorizada, se hizo un trabajo tremendo, digamos, lo de volverla a resucitar la película para los espectadores. La Cinemateca será acogida en el Teatro Lido como sede administrativa y sala de proyección, un lugar que ha sido tradicional para este tipo de eventos en el centro, donde los ciudadanos pueden disfrutar de todo el material cinematográfico. La Cinemateca realmente va a captar todo ese compendio que tenemos en la ciudad de material audiovisual y que de pronto muchas veces se puede perder. La programación de la Cinemateca Municipal también tendrá una programación alterna en casas de la cultura, uvas y parques biblioteca, así como un programa de exhibición itinerante en espacios públicos de la ciudad. La Cinemateca. La Cinemateca. La Cinemateca. Gracias.